¡Que sea la vida, que sea la vida, un frío de mi corazón! ¡Por eso, por eso, que hay que un... ¡Un niño y un niño! ¡Un niño y un niño y un niño! ¿Quieres la mirada? ¿Quieres la mirada? En Mariposa, en Mariposa, en Mariposa, en Mariposa, en Mariposa. Mucho rapido, el frío de la luz, mucho rapido, hay hola, la traigo. Con la mano de risa, nos pasa cuidado. Con la mano de risa, nos pasa cuidado. Colona, presente, a la entrada, presente, José de Sáñiz, en él. ¡Lorindo Flores! ¡Presente! ¡Lorindo Flores! ¡Presente! ¡Más fuerte! ¡Presente! ¡Presente! ¡Ah! Hay mar en posa, te hace una mirada, una más delgada y misteriosa. Hay mar en posa, porque siempre caminas, como las peregrinas y las venosas. ¡Que me de mi posa! 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 La muerte de la mujer es tu problema, la muerte de la mujer es tu problema. ¡Chiiii! Oye Luis, ¿qué pasó caillora? ¿Qué significa que lo viste la mujer en sangre y la frota? ¡Ay no hagas caso, eso es mentira! ¡Ay ya no se robosa, pero riega que nos conviene! Hay mar en posa, se me tiene la cara, se me muero con que nada, es decepcionada. Hay mar en posa, se me muero con la gente, me lleva en la corriente, Pero aún la calle, la boca Pero aún la calle, la boca Y el conpeñador, la persona loca Y el conpeñador, la persona loca Señor, señor, es aquí el departamento de quejas Si aquí es Me puedo quejar Adelante, voy a hacerlo Ay, ay